Yo no nací en cuna de oro y es un orgullo decirlo Pues el dinero que tengo a nadie se lo he pedido Que como lo he conseguido no tengo por qué decirlo Al que me ayuda lo ayudo y de eso no hay que dudarlo Pero si se portan mal también les doy su regalo Pa' que vayan aprendiendo que ese hombre hay que respetarlo Cuando me muera yo quiero que el velorio sea un festejo Que haya un grupo vallenato y de 80 temas viejos Y que me cante prohibido Siempre serán mis parceros Con mi nube en la cintura no he podido superarlo Lo que me pasó aquel día cuando yo estaba tomando Que por cargarla adelante casi me vuelo el canario Me gusta el whisky bien fino, tequila, olpar y bucanas Y cuando armo mis parrandas nunca me faltan las damas Menos el grupo norteño que donde esté mi compañía Cuando me muera yo quiero que el velorio sea un festejo Que haya un grupo vallenato y de 80 temas viejos Y que me cante prohibido Siempre serán mis parceros Porque la imagen no se improvisa De repente film Y que me muera que el velorio sea un festejo